Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. El día de hoy les mostraremos cómo es que el patitas de molcajete anda ofreciendo dinero a cambio de tu dignidad, según él para alivianar a la gente, aunque es muy probable que sus borregas si le sigan el juego, lo triste es que ese tipo los va a exponer en su página para ganar miles de dólares y él solo les dará una miseria. ¿Ustedes qué piensan amigos? ¿Dejarían que los humillaran por unos cuantos dólares? Los dejamos con el video para que saquen sus conclusiones. Hoy este en vivo será para explicarles aquí, para la gente que quiera venir a jugar, ¿ok? A jugar los juegos, para que estén preparados y se alivianen, ¿ok? A ver quién se va a conectar, pongan atención aquí, va a ser el próximo... Ahora es miércoles, va a ser el domingo 4 de diciembre, estamos a 30, falta 1, 2, 3, 4... Oyes, a ver, a ver si se van a conectar, 1, 2, 3, 4... Vamos a hacerlo el domingo, hoy es miércoles, mañana es jueves, vamos a hacerlo el domingo, chingo, vámonos... Vamos a hacer el domingo, ya estamos a... ahora es miércoles, ya mañana jueves, viernes a... En 3 días, en 3 días pongan atención los que quieran venir a jugar con nosotros, ¿ok? A ver, a ver, a ver... Hola, José Salud de Tamaulipa, muchas gracias Beatriz a que se conecte aquí la racita a ver cómo anda Facebook el día de ahora. Eh... mañana ya tengo que dar la dirección entonces, mañana tengo que poner la dirección ahí a todos ustedes... Para que los que quieran venir a jugar, pues se vengan, se vengan a jugar con nosotros y... Se lleven algo bien, ¿ok? Este... va a ser, eh... Pues aquí en Stacton, no en mi casa, ¿ok? Mucha gente me dice a José, no, en tu casa no lo hagas y que esto y que lo otro y que no sé qué... No, en mi casa no va a ser, no, 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 no... Eh... los voy a citar por ahí en un parque, ¿ok? Un parque, de una vez les digo... Porque yo ya lo quiero hacer y voy a invitar ahí a... A mucha gente, va a ser el domingo 4 de diciembre, que es este próximo domingo que viene. Este próximo domingo, los que gusten venir, va a haber unos retos ahí, pues, bien bonitos, bien chistosos. Vamos a llevar los globos, las bombas, los que quieran venir también a divertirse, a pasar el rato, a saludar, a tomar la foto. Este, yo les doy la dirección, eh... mañana o pasado, sin faltita. La voy a subir a mi historia, la voy a subir en los videos, la dirección se las voy a postear. Y los que gusten venir ahí, unas 50, 60, 70, 100 personas, los que gusten venir, este... Para que, pues, se alivianen, ¿ok? Va a haber... Nomás que ya ven aquí, tranquilito. No puedo decir tantas cosas, pero... Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!